Soberanía será el nuevo nombre que tendrá el Estadio Nacional de Béisbol, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Y entonces el Estadio Nacional será llamado Estadio Nacional Soberanía a partir de este viernes 16 de diciembre. Y sabemos que es un nombre que nos reúne a todos, una palabra que nos reúne a todos, un símbolo de lo que somos todos. El Estadio Nacional Soberanía. A partir de ya, a partir de esta semana, con esa energía victoriosa que caracteriza al pueblo y a las familias nicaragüenses. Soberanía en mi tierra que se escribe con letra grande a lo largo de la historia, de nuestra historia, de dignidad, de nuestra historia extraordinaria, de luchas y victorias. El Estadio Nacional Soberanía será instalado este viernes a las 5 de la tarde. Invitamos todos, nos convocamos todos a participar de este momento de dignidad y de coro nacional, de honra, gloria y victoria del pueblo nicaragüense, del pueblo de mujeres y de hombres libres, trabajadores, dignos, brillantes. La reinauguración del estadio nacional de béisbol se realizará el próximo viernes 16 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Para Noticias 12, Gloria Campos.